Estaban todos reunidos 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 Y el poder derramará, se derramará, se derramará, se derramará, derramará, se derramará, derramará, derramará. Elías desafió a los profetas de Baal. Elías desafió a los profetas de Bajala Que hay en Montecarmelo Hay en Montecarmelo ahí en Montecarmelo recibe 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 y dale la gloria a Dios 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 así 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 se alaba Dios, así, 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 así Resucitó y resucitó Y cuál de los dos te parece Tú puedes escoger Si sirves a Jesucristo o sirves a Satanás Si sirves a Jesucristo o sirves a Satanás Y dice el mundo Pero en Cristo, gloria a Dios A David una piedra, a Moisés una vara A David una piedra, a Moisés una vara Y a Eliseo el manto El manto del Espíritu Santo El manto del Espíritu Santo Con Aspredicón, poquito pero bueno Con Aspredicón, poquito pero bueno Y toda aquella gente y se convirtieron Y toda aquella gente y se convirtieron Desde el más grande hasta el pequeño Desde el más grande hasta el pequeño Y Marta le dijo a Jesús Mi hermano se murió Y Marta le dijo a Jesús Mi hermano se murió Más Cristo le contestó Yo soy la resurrección Más Cristo le contestó Yo soy la resurrección Lazaros ven fuera Lazaros ven fuera Y eso le dijo Moisés Y eso le dijo Moisés Y eso le dijo Moisés Al pueblo de Israel, pasemos el mar en seco A mí me lo dijo Jehová Y ahora se lo digo a ustedes Recibe, recibe, recibe Recibe, recibe, recibe Recibe el poder de Dios Recibe el poder de Dios Recibe el poder de Dios Y lo siente mi vida, lo siente mi ser Lo siente mi alma, me da poder Y me da, y me da, y me da, y me da poder Y me da poder, y me da poder Recibe el poder Recibe el poder Recibe el poder Recibe el poder Y dando vueltas, el muro se cayó, el muro se cayó, el muro se cayó, el muro de Jericoma, los muros se caeron, los muros se caeron en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús, huye, huye, Sataná, y huye, huye, date prisa, porque ahí viene Jesucristo para darte una paliza, y muchos están durmiendo adentro de las iglesias, y muchos están durmiendo adentro de las iglesias. Sansón se dejó dormir, lamentada Dalila, Sansón se dejó dormir, lamentada Dalila, Dalila representa al diablo, y Sansón al dormilón, Dalila representa al diablo, y Sansón al dormilón. Por eso tú no te vayas a dormir, por eso tú no te vayas a dormir, porque el diablo te zarandea, porque el diablo te zarandea, porque el diablo te zarandea. Y pronto viene Cristo, y pronto viene Cristo, y pronto viene Cristo, y pronto viene Cristo, prepárate hermano mío, prepárate hermano mío, prepárate hermano mío. Prepares hermano mío, y el saltito de la victoria Y ese diablo tendrá que ver que Jesucristo tiene poder Y ese diablo tendrá que ver que Jesucristo tiene poder Y yo no sé lo que está pasando, y esta iglesia se está gozando Yo no sé lo que está pasando, y esta iglesia se está gozando Se está gozando Se está gozando A vive el fuego de Dios A vive el fuego de Dios A vive el fuego de Dios Juego, 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 Juego Juego de Dios La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Recibe, 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 ¡Ahí está la unción de Cristo! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Qué tremenda la unción de Dios, bonita! ¡Ay, te toca! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ay, te toca, te toca, te toca! ¡Ay, te toca, te toca, te toca, te toca! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Y dale la gloria a Él! ¡Recibe, hermano, recibe, recibe liberación! ¡Recibe, hermano, recibe, recibe liberación! ¡Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios! Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Y me estoy gozando, me estoy gozando, me estoy gozando Hay gozando, hermano, hay el poder de Dios cayendo Hay una unción tremenda, siento gloria de Dios, aleluya Hay una unción tremenda, siento gloria de Dios Alaba la gloria de Dios Alaba la gloria de Dios Alaba la gloria de Dios Y alábalo más Y alábalo ya y alábalo ya Y alábalo más En esta iglesia se está metiendo Se está metiendo el poder de Dios aceite del Espíritu Santo aceite es el que está caendo aceite del Espíritu Santo Asiento del Espíritu Santo Vino, vino, vino nuevo Vino, vino nuevo Vino de la tierra Vino, vino, vino nuevo Y vino la gloria de Dios Por eso me estoy gozando Por eso me estoy gozando Por eso me estoy gozando Y ese fuego lo va a quemar Y ese fuego lo va a quemar Ay mire como se está gozando Ay mi hermano Aleluya Mire como se está metiendo el poder de Dios Yo siento algo rico que está caendo Está descendiendo Mire como lo va tocando en esos autobuses En esos vehículos Mire como lo va tocando el poder de Dios Ay en su casa nos está tocando Ay recibe la gloria Y estamos a puro fuego Estamos a puro fuego Estamos a puro fuego A primera de esta venda A primera de esta venda Porque somos cabeza y no somos cola, ni somos cabeza, y no somos cola, ni somos cabeza, y no somos cola. Jesús se metió, Jesús se metió, y el diablo huyó, y el diablo huyó, Yo siento el poder de Dios, yo siento el poder de Dios, yo siento el poder de Dios, yo siento el poder de Dios. Ahí me está quemando, me está quemando, ahí me está quemando, ahí me estoy quemando, y me estoy quemando, y me estoy quemando, y me estoy quemando. En alabanza hay poder, en alabanza hay poder, en alabanza hay poder, en alabanza hay poder. Los demonios se sujetan en el nombre de Jesús, los demonios se sujetan en el nombre de Jesús Y esos brujos tendrán que ver que su Cristo tiene poder Y estamos en los últimos días, y estamos en los últimos días, y estamos en los últimos días Prepárate hermano mío, prepárate hermano mío, prepárate hermano mío, prepárate hermano mío Porque Cristo pronto viene, porque Cristo pronto viene A la puerta del templo un hombre se sentaba, pidiendo limosna, pidiendo limosna Pero un día Pedro con Juana, y ellos se acercaban, y ellos se acercaban a orar a mi padre Y ellos se acercaban a orar a mi padre, y él esperaba, y él esperaba, y él esperaba Recibir algo de ellos, recibir algo de ellos, recibir algo de ellos Más Pedro le contestó, más Pedro le contestó, más Pedro le contestó, más Pedro le contestó No tengo plata, no tengo oro, no tengo plata, no tengo oro En el nombre de Jesús, levántate y anda En el nombre de Jesús, levántate y anda Levantate y anda, levántate y anda Y aquel hombre se levantó 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 Alabando a Dios, alabando a Dios Y todos se asombraron Y todos se asombraron Y todos se asombraron Al verlo caminar Al verlo caminar Al verlo caminar Así alababa a Dios Así alababa a Dios Así alababa a Dios Así alababa a Dios Porque Cristo lo levantó 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 Alabando a Dios Miren que rico se escucha ese piado Manoyoni Miren va a tocar los laras como se está moviendo el poder de Dios Miren que tremendo hermano Florentino Ahí como se está moviendo el poder de Dios Y te tocan, y te tocan, y te tocan Ay, me quema, me quema, me quema, me quema Ay, te tocan, te tocan, te tocan, te tocan Y con esa batería, miren como se oye, que rico se oye Sí, y quién dijo que los cristianos nos gozábamos pues ¡Ay, santo! ¡Qué rico yo siento la gloria de Dios! Esos devorios están temblando porque el poder de Dios está fluyendo Ahorita se está alargando todo cáncer, azúcar en la sangre Y es que se está venciendo el poder de Dios ¡Ay, ay, ay! Recibelo, 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 hermano mío Recibelo hermano mío, recibelo hermano mío, recibe tu milagro Jesucristo cura el canto, Jesucristo cura el sida Jesucristo cura el canto, Jesucristo cura el sida Jesucristo cura azúcar, Jesucristo cura azúcar Azúcar en la sangre, azúcar en la sangre Jesucristo la curará, Jesucristo la curará Jesucristo la curará, Jesucristo la curará La mejor medicina, la mejor medicina Jesucristo es la medicina, Jesucristo es la medicina que tremendo aquí ahora en el nombre de Jesús ahora, todo demonio del diablo, oye esto, que rica, ay, 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 todo demonio del diablo, de azúcar en la sangre, cánceres, tumores, leucemia, problema del corazón, problema de enfermedades, de brujerías, de hechicerías, ahora, ahorita mismo, en el nombre de Jesús se está largando, porque está llegando en Enda, aquí ramaba su malaya, está llegando el poder de Dios, afuera de enfermedad, solo cree en Dios, hermano. Jesús le dijo a Marta, 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 si cremerás mi gloria, si cremerás mi gloria, si cremerás mi gloria, si cremerás mi gloria, Quita, quita, quita esa piedra de allí Quita, quita, quita esa piedra de allí Quita, quita, quita esa piedra de allí Y Marta le dijo a él, y Marta le dijo a él Ya tiene cuatro días, ya tiene cuatro días ya tiene cuatro días de estar en esa tumba, 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 y Cristo le contestó, y Cristo le contestó, y Cristo le contestó, si creverás mi gloria, si creverás mi gloria, si creverás mi gloria, si creverás mi gloria, Allá donde van a estar escuchando estas alabanzas Esta cadena de coro, mire que tremendo Hay en Estados Unidos, en otros países, en Colombia Dios bendiga a los hermanos de Lempira, del Salvador y de toda Honduras Dios bendiga a los hermanos de todos los países Ahí nos va a tocar el poder de Dios Y por eso agradecemos al Señor Por toda esa gente que es imposible Que esta cadena de coro se grave Dios bendiga a los hermanos en Estados Unidos Mano Juvenal Quintanilla Y toda su familia aquí en Honduras Dios bendiga a los hermanos Neri Quintanilla Manabilma Quintanilla Dios bendiga también a los hermanos de Llané Y toda su familia Dios bendiga a todos esos hermanos que hagan esto posible Que esto se grave y sea de bendición a ti Dios bendiga a mi esposa Dios bendiga a mi madre, a mis hermanos También al pastor William Flores Dios bendiga también al hermano Johnny A todos los hermanos que han hecho posible Que esta cadena de coro se grave y sea de bendición a tu vida Dios bendiga la vida del hermano Florentino Dios bendiga la vida del hermano Melisa Del hermano Toño también, del hermano Eber Y a todos los hermanos que han hecho posible Dios bendiga a mi productor también, hermano Carlitos Lara Así hemos alabado a Dios Gracias por ver el video